Buenos días, mis amores. Pues mire, vamos a rumbo a un mandado y a recoger a mi hija Victoria también. Solo quiero decirles que qué hermoso está aquí, miren. Muy hermoso. Está muy lindo, miren. Ahorita vamos a recoger a mi niña. Muy hermoso hoy. Está medio para este lado nublado, pero muy bonito. Miren, les voy a bajar el vidrio para que miren el diferente clima, miren. Muy bonito aquí. Vamos a rumbo a hacer un mandado. Y vamos a recoger a mi hija. Y tal vez les grabe otro video allí porque no sé si vamos a comer algo. Así está para acá. Y agarramos unas frutas orgánicas para llevárselas a mis nietos que vienen siendo. Ay, bueno, no lo puedo poner de mal, pero al rato les hago un short de unos melones orgánicos, miren. Muy bonito para acá. Espero que se encuentren todos bien. Un besotote a todos los que lo siguen con el tío, conmigo. Un besotote a frijolita colapsada. Kuki, Mary-A, Izzy, Francesca, Sandeste, Edith, Cubanita, Mary-C. A todos, a todas, así, miren. A ver, permítenme que es bonito. Miren, miren. Wow, esto sí se llama el boso de estos, miren. Y de los hombres, pues ya saben a todos. A Ramón, a Charlie, a Gorila, a Ivory. A todos, a todos también ahí los que entran. Este, Mario, a Enrique, Jotus. Pues todos los hombres que entran ahí, ya ven que son muchos, ya a la hora, a la hora que quiere uno saludar. Pero todos, todos los que entran ahí con el tío, acá con nosotros, bendiciones en este domingo. Que está medio opacado, pero bonito porque no está haciendo calor hoy. Este es el clima que me gusta a mí. Está muy hermoso ahora. Aquí, el clima. Solo quiero decirles que al rato, pues ahí les grabo otra vez donde vamos a ir. Acá es puro film, monte también. Y luego cambiamos como a casas. Entonces, este. Ahí nomás quería decirles que vamos a la carretera. Vamos rumbo para hacer un mandado. Y a la vez a recoger a mi niña. So. Ahí los estamos. Y primeramente Dios, a ver si mañana ya hace un en vivo el tío. Porque ya se extraña cantar. Y ya se extraña. Miren qué bonito. El clima me encanta porque no está haciendo mucho sol. Ok, los estamos viendo en otro, en otro video. Ok, los estamos viendo en otro video.